Me estaba sonriendo por lo bien que has explicado la situación de ese encuentro, y con esa ironía que le es característica. También saludar a todos sus queridísimos contertulios. Muchísimas gracias, Pedro. Es que en España estamos perdiendo hasta costumbres, que independientemente del planteamiento, de la ideología, tenga un poquito de respeto, usted no puede sacar un comunicado pegándole poco menos que con la regla en los dedos, como si fuese la institutriz, al otro partido con el que sigue reunido, y supuestamente, según ha dicho usted, está dialogando, pero ¿qué está dialogando? Si le falta insultarle. A ver, esto es un poco otro ejercicio de propaganda a la que nos tiene acostumbrados el presidente Pedro Sánchez. Verdaderamente, la disposición del señor Feijó, del presidente del Partido Popular, para reunirse con el presidente y tratar los temas que preocupan ahora a los españoles, a los temas prioritarios, que son los temas económicos, bueno, pues es un gesto de muy buena voluntad y, bueno, respondido de aquella manera. Le recuerdo que Pedro Sánchez citó al señor Feijó con un SMS. Hombre, no le digo yo que tenga que mandarle un motorista para fijar el encuentro, pero una llamada que menos, ¿no? Si hemos pasado del correo del Zar hemos pasado al SMS. Eso es. Luego se filtraron las propuestas que le iba a plantear el señor Sánchez, al señor Feijó, en un periódico afín. Bueno, pues verdaderamente sí que es una falta de respeto, ¿no? Luego, por no hablar de los comentarios que siguieron del señor Sánchez en el avión que le llevaba a Marruecos o de la propia portavoz o ya para qué decir de la señora Adriana Lastra, ¿no? En ese tuit tan faltón, tan poco respetuoso con el líder de la oposición, ¿no? Bueno, pues verdaderamente las formas eran manifiestamente mejorables, pero se ha visto al final que este ejercicio de propaganda, yo me he acordado de esa frase famosa de Bismarck, ¿no? Cómo distinguir a un político que es un hombre de Estado de otro que no lo es, pues el que piensa solo en las próximas elecciones generales y el que piensa en las futuras generaciones. Y el señor Feijó lo que ha hecho no ya en las futuras generaciones, sino pensar en las que están sufriendo ahora mismo esta crisis económica, ¿no? Don Pedro, ¿qué cree usted que puede salir de estos encuentros? ¿Cree que puede salir de verdad un pacto para bajar los impuestos? ¿Que de verdad va a haber algún tipo de acuerdo por parte o en beneficio del Partido Socialista en el Poder Judicial? Yo diría, y esta vez sin ninguna ironía, que el señor Feijó ha arrancado al señor Sánchez la única verdad que ha manifestado en toda la legislatura y es ese acerto de que no va a bajar impuestos. Quizá nos encontremos ante la única declaración auténtica que no sea una falsedad pronunciada por el señor Sánchez. Verdaderamente lo de la bajada de impuestos ha dado el dato la AIREF. Cada punto de inflación supone dos mil millones de ingreso extra para el Estado. Es verdad que el Estado son todas las comunidades autónomas, el Estado central, pero lo que le planteó el señor Feijó al señor Sánchez es aprovechar ese aumento de recaudación provocado precisamente por la inflación para devolver desde el mes de enero a todos los españoles en el IRPF un montante cercano a los cuatro mil millones de euros para que los ciudadanos puedan hacer frente a esa subida del 10% de la inflación, la más alta casi el 10%, 9,8%, la más alta en 38 años, para que puedan hacer frente a la subida del precio de la luz, para que puedan hacer frente también a la subida de los precios de carburante. Y bueno, se cerró en banda. Recuerdo que estos fueron los diez minutos finales de una conversación o de un encuentro de tres horas. Y fue porque además lo sacó el señor Feijó, porque el señor Sánchez no estaba dispuesto a hablar de lo que principalmente preocupa ahora mismo a los españoles, que ven su economía doméstica verdaderamente tocada, las empresas y los autónomos que no llegan, que siempre, que prácticamente, como hemos visto con los transportistas, van a pérdidas. O sea, no les merece la pena abrir sus negocios o trabajar porque pierden dinero. Bueno, pues eso parece que no le preocupa al señor Sánchez. Don Pedro, por poner datos encima de la mesa, y lo daba usted y lo decía usted perfectamente bien, aproximadamente unos cuatro mil millones, calculado por José Félix Sán, el catedrático de la Complutense, que ha hecho estas estimaciones, cuatro mil ciento cuatro millones de euros nos han subido. El IRPF, de forma clandestina, a cierre de la inflación del año pasado con un 6,5. Lo digo porque en estos momentos estamos con inflaciones cercanas al 10. Y ese dinero nos lo han quitado. Nos lo han quitado. Un mil trescientos por persona. Eso es. Es que es alucinante el tema. Es decir, cuando la población, con toda la razón, les está pidiendo rebajas de impuestos, tienen las narices de subirlos de forma camuflada, sin hacer ni decir nada, y permiten un saqueo masivo de cuatro mil ciento cuatro millones de euros, repito, con una inflación del 6,5. Vayan ustedes calculando en sus casas, con una inflación del 10%, ¿a dónde nos vamos de saqueo? Claro, don Carlos, y por no olvidar lo que está sucediendo con los carburantes, que entre costes regulados e impuestos, nos vamos casi al 50% de un litro de gasolina, cuesta dos euros, pues entre costes regulados y sobre todo impuestos, se nos va un euro. Hombre, que luego el gobierno te diga que no, yo te devuelvo 20 céntimos de ese euro que he cobrado yo a través de impuestos o de costes regulados, pues hombre, la verdad es que es un poco sorprendente, ¿no? Es un poco... Y perdón por la expresión, pero es que yo no lo entiendo de otra manera. Es que parece un juego de trileros. ¿Dónde está la bolita, no? Esa es la cuestión. Luego, ¿tiene margen el gobierno para actuar en otros impuestos? Pues como dice el profesor José María Rotellar, ¿puede ir perfectamente a una rebaja del tipo general del IVA, del 21 al 15%? ¿Puede hacer una suspensión temporal del impuesto de hidrocarbonantes? Que, por cierto, en Portugal, nuestro compañero en esa isla energética está compensando a los ciudadanos por la subida de ese impuesto de hidrocarbonantes, está compensándoles. Bueno, pues... Y, por cierto, es un gobierno socialista. Es que el señor Sánchez se ha agarrado a un dogma infalible, que es que los de la izquierda tenemos que defender los impuestos y los impuestos altos. Y, verdaderamente, no es así. Parece que se dice poco esa frase de Churchill, ¿no? Quien pretenda sacar a un país adelante subiendo impuestos, pues es como el hombre que tiene los pies metidos dentro de un cubo e intenta levantarse tirando del asa. Es que eso es lo que está ocurriendo con la economía española ahora mismo. Es que no podemos sacar la cabeza debajo del agua porque, verdaderamente, cuanto más lo saquemos, más impuestos va a estar recaudando el gobierno del señor Sánchez, ¿no? Bueno, pues es una locura. Es un círculo vicioso que nos está llevando a este empobrecimiento y no parece que haya salida porque el señor Sánchez está agarrado como un clavo ardiendo a sus dogmas infalibles de la izquierda que nos ha llevado siempre al desastre y la miseria, ¿no? Don Pedro, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, don Carlos, y muchos saludos por lo que nos estudiamos. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Es Pedro, que es súper educado y es un amor. Ha dicho una cosa que me hace gracia. Dice, al igual...